Hola, ¿qué tal? Estoy aquí nuevamente con ustedes compartiendo nuevos videos en este año 2014. Espero que hayan tenido una grandiosa Navidad y un excelente año nuevo. Y pues aquí estoy con ustedes compartiendo este video en el cual quiero compartir con ustedes algunas compras que hice y algunos regalitos por ahí que me hicieron también. Bueno, quiero compartir con ustedes esto que compré en esas farmacias que están por ahí como Walgreens, CVS. Pues a mí me gusta ir de vez en cuando para ir y checar a ver a ver qué puedo encontrar en cuestión de maquillajes y cositas así. Este es un concealer que yo ya he venido usando por varios meses y me gustó mucho. Es muy bueno. Se los recomiendo bastante. Esta marca es muy buena. Yo no la había usado, pero ya ahora que la usé y eso me gustó. Me salió muy bueno este concealer. Está padrísimo. Y compré esta mascara. Yo uso regularmente. Yo sí uso esta marca, pero en sí este nuevo que salió, esta nueva mascara que salió no la he usado. Yo la compré porque quiero probar a ver a ver qué tal me va con ella y ya les estaré yo comentando qué tal me funcionó. Encontré este también, este aceitito, que yo nunca lo he usado, pero quiero tratarlo. Me imagino que es bueno. Ya he escuchado yo de estos productos y salen muy buenos. O sea, quiero tratar a ver a ver qué tal me va con mi cabello, con este aceitito. Como pueden ver, traigo nuevo look para este 2014. Entonces quiero ver a ver qué tal me va con este aceite para mi cabello. Y pues mirando por ahí las curiosidades en las tiendas estas de ropa y eso, encontré esta monada que ven aquí. Está padrísima. Está bien bonita. Me encantó. Es un búho. Me encantó el color y las piedras, los colores de los ojos y eso. Está bien bonito. Me gustó mucho. Me llamó mucho la atención. Me lo compré y pues ya lo estaré por ahí usando. Se me hizo, no sé, bien hermoso. Pues voy a mostrarles aquí algunas cosas que mi esposo me regaló. Por ahí me... apenas abrí el paquete y llevo por ahí por correo. Y miren, esa es esta blusa que es de encaje. Tiene este... por dentro tiene como fondo para que no se esté transparente, pero las mangas sí son transparentes. Es encaje. Y tiene este detallito de las perlitas en esta parte de aquí y una que otra por acá abajo. Está padrísima. Me gustó. Está bien bonita. Me encantó. Me encantó la tela. Se mira buena, muy buena. Y este... es una... es una website que hay que es este... es... es una website china. Entonces, este... de China. Entonces, a lo que les quiero recomendar que si... si les llega a gustar la ropa que hay ahí y quieren probar y ordenar, tengan muy en cuenta que las... las medidas son un poco más pequeñas. O sea, si tú eres una medida mediana, pídete una large para que... como esta, que yo soy... yo soy medium y mi esposo me la encargó en large porque si vienen un poquito reducidas las tallas. Entonces, eso es una recomendación que les quiero hacer. Y me encargó este vestido que él sabía que yo tenía ganas de un vestido así. Entonces, me encargó este vestido que es un vestido negro. Es todo de encaje. Tiene cuello B en frente. Aquí en la parte de arriba es transparente. Esta es la parte de atrás. Es transparente y es transparente sus mangas. Y ya nomás es este... esto de aquí de en medio, pues, si tiene... tiene un... un fondo ligerito que sí como quiera. Yo creo uno tendría que usar algo abajo para que no transparente mucho. Pero está muy bonito. Creo que se va a ver muy bien. Y pues ya les estaré yo subiendo fotos de... de estos outfits con esta ropa que... que mi esposo me regaló. Este... está padrísima. Les voy a poner la información de la... la website de... de este... de esta tienda por si ustedes quieren visitarla y mirar a la ropa y... y los precios que tienen. Y quiero compartir con ustedes también este regalito que me dio mi hermano y mi cuñada en esta Navidad. Se los agradezco mucho porque me encantó. Pues, esta bolsa... es una bolsa que es de la marca Calvin Klein, pero miren los colores. Está divina. Está bien coqueta y me encantó. Fue un muy, muy buen regalo porque saben que me encantan las bolsas, pero en especial esta está muy bonita. Muy bonita. Este... ya la estaré yo usando por ahí. Ya te doy una usadita, pero sí. Por dentro. Está... está muy bonita la bolsa. Me encanta. Está padre. Y los colores están divinos. La combinación de colores está padre. Me gustó mucho. Quiero compartir con ustedes también esta. Por ahí me encontré a una persona que se acercó a mí y me ofreció este... estos maquillajes. Bueno, es una probadita nada más. Esta es una marca nueva que acaba de salir, que acaban de lanzar. La tienen en las tiendas en Macy's. Pueden conseguirla. Y si no, les voy a poner la website también de esta tienda de maquillajes. Es una marca nueva que acaba de salir. La están lanzando. Y la quieren dar a conocer. Yo adquirí estos y quiero mostrárselos. Estas son unas wipes que son para remover el maquillaje. Buenísimas. Estas ya las usé. Son muy buenas. Y el aroma que tienen está riquísimo. Son muy buenas estas. Ya las usé. Estos son los eyeshadows que son unas sombras para los ojos. Y este es el estuchito. No se mira tan mal, pero estos solamente son como una... para probarlos. A ver, a ver qué tal, cómo me funcionan. Voy a mostrarles los colores. Ay, no lo puedo abrir. Es que realmente como son nuevos, no le he hallado muy bien la onda. Pero miren, estos son los colores que trae. Los colores típicos que por lo regular todas usamos, pero están padrísimos. Si quieren ustedes visitar esta... o buscarlos en las tiendas Macy's, ahí los pueden conseguir. Ya les estaré yo platicando cómo me funcionan. Todavía no los he usado, como pueden ver. Y estos son unos lip gloss. Vienen diferentes. Unos traen brillitos, otros no, pero los colores están padrísimos. Los voy a usar. Y ya les estaré yo comentando cómo funcionan. Pero se miran... Por lo que veo, se miran bien. No sé. Ya les estaré yo comentando. Pero si ustedes quieren visitar esta página y mirar los precios, espero que los precios sean unos precios razonables. Que no vaya a ser muy caro. Pero se mira muy buena la calidad. Hasta ahorita yo lo veo bien. Pero voy a tratarlos y ya les estaré yo comentando qué tal funcionan. Cómo me va con esto. Este es una... Como les digo, es una marca nueva. Son unos maquillajes nuevos que apenas se están lanzando. Y pues ya los estaré yo usando y ya les estaré comentando. Pero ustedes pueden visitar la página y mirar los precios y ver lo demás que tienen. Me imagino que han de tener una gran variedad de cosméticos para nosotras, las mujeres. Pues esto es algo de lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Que no haya sido tan aburridillo. Y pues denle like y visiten mi página de Instagram. Tengo mi página de Twitter también por si quieren visitarme. Y ahí pues yo más que nada pues Instagram y Twitter pues los estoy este... Estoy ahí al tanto. Subo mis fotitos allí y todo para que estén en contacto con ustedes. Y vayan viendo por ahí las novedades que de repente voy subiendo. Y por ahí un día que estuve medio aburridona. Que dije yo, ay pues qué hago. Tengo ganas de hacer algo, pero qué. Y se me vino la idea. Dije, ya sé. Bien, entonces lo que hice fue que por ahí me puse a hacer unos botecitos como este. Que son... Los voy a utilizar para poner mis maquillajes como mis rimels y lapiceros. O para cualquier cosita. Para diferentes cosas te pueden servir este tipo de botecitos. Este bote lo forré. Esto dorado que se ve aquí es papel. Es para envolver regalos. Pero este papel viene un poquito más grueso. Pero como me gustó mucho el diseño que trae. Me gustó. Y dije yo, ay pues voy a forrar este botecito. Le voy a dar un buen uso. Es un... Es un bote de lámina de los que tenemos todos en nuestras casas. Y lo que hice fue que le quité la tapa de arriba. Lo empagué muy bien. Lo forré con este papel. Y luego en esta parte de abajo le puse este tape. Este tape que salió... Que salieron en diferentes... Con diferentes diseños. Y ese le puse este tape aquí abajo. Y ya nomás lo que hice fue que puse esta tira que es de... Con piedritas. Pues ya para... Pues ahí un look así diferente que se... Que le brille ahí poquito y todo. Y me gustó como quedó. Dije no, pues se mira padre. Total que hice como unos tres o cuatro botecitos. Los tres, cuatro diferentes. No todos son iguales a este. Son... Los otros son diferentes. Ya se los estaré mostrando por ahí en otro video. Y les estaré dando las ideas de más o menos cómo hacerlos paso por paso. Pero es bien sencillo. O sea, todo es imaginación nada más. Y pues te pueden servir bien para... Hasta para regalarles a tus sobrinitas ahí. No sé. Están... Están monos. Por ahí le hice uno a mi hija también que le gustó mucho. Y pues... Como les digo, pues nada más es imaginación. Bueno, pues esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Ya les estaré subiendo más video. Denle like a mi video. Les recomiendo mi página de Instagram y Twitter nuevamente. Y pues... Ahí estaré ya subiéndoles más videos. Que se la pasen muy bien. Disfruten este 2014. Buena vibra para todos. Y pues... Ahí nos estamos viendo, chicas. Cuídenseme mucho. Muchos besitos. Y ya les estaré subiendo más videos. Hasta luego. Bye.